ni sus luces de un posible recalentado. Aislinn Derbez dio carpetazo a una posible reconciliación con Mauricio Ockman, luego de una ola de especulaciones que circularon durante meses. Y es que, conforme pasa el tiempo, a Aislinn le cae más el 20 sobre lo que ha significado su divorcio de Mauricio. ¿Fue la mejor decisión? Se van a ir de espaldas, amigos. En una emisión de su podcast, La magia del caos, en la que estuvo como invitada Michelle Renaud, así se refirió a su divorcio. Aislinn recalcó que, pese a que su relación con Mauricio fue muy bonita, simplemente ya no dio para más, porque ambos cambiaron y comenzaron a tomar caminos distintos. Y así reveló cómo se sentía con su ex. Tú como pareja, cuando te das cuenta de que te estás abandonando, empiezas a dejar tus mundos, tus cosas. Dejas de ser esa mujer. Te conviertes en mascota. Sí, lo que tú digas. Sí, vamos aquí. Entonces, ¿de quién se enamoran? Así las cosas. A la actriz no le quedó de otra que soltar su relación y aceptar el truene. Ni modo, amigos. Si querían verlos juntitos, se quedaron con las ganas. Y no quedará de otra que verlos como pareja, pero en su nueva película, Hasta el fin del mundo. ¿Qué opinas de sus declaraciones? ¿Qué creen que piense Mauricio Ockman? Déjanos tus comentarios y si te gustó, comparte, dale like y suscríbete.